hola muy buenas amigos y amigas del canal bueno estamos en el monasterio de piedras voy con un grupito un grupito de gente de san fernando y vamos a ver un espectáculo de aves rapaces pues nada vamos a echar un vistacillo vale y para ellos queremos presentar a kaiser nuestro ejemplar macho de águila rapac la variante africana no la del nepal muy difícil de poder observar en la naturaleza cuenta con una gran envergadura lar de hace el metro 80 con las alas abiertas de punta y es que el plumaje de las naves nos da indicios donde habitan estas naturalezas el águila rapac en mitad zonas de sabana africana y este plumaje de las naves nos da indicios donde a veces en un punto de color le va a permitir que mostrarse mejor en las arenas del desierto y pasar mejor de esas presidio de ellas de sus posibles presas y sus posibles depresadores muy bien con este último vuelo de kaiser vamos a despedir a la guila rapac por un segundito a las grandes águilas un fuerte aplauso claro que sí una bolatinera una culebrera africana que al igual que kaiser cuenta con una gran envergadura alar y hasta el metro 80 con sus alas abiertas de punta a punta y de nuevo gracias a esa gran 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 y de esta actualidad son bolsas aire caliente es decir auténtico las frijoles naturales que a las frijoles africanas con las europeas también si fijas en las del otro podrán comprobar que se cuenta con una cola muy chiquitita casi inexistente esto les va a permitir realizar grandes descensos agrobativos con los cuales vas a aprender así a sus pretas que como buena culebrera que es siempre serán serpientes reptiles y también grandes insectos pues bien con estos últimos vuelos del ángelot vamos a despedir a la guila rapacera y con ella el ruptito de las águilas a los primeros queremos pasar a presentaros un esplato ratonero que es europeo y por lo tanto también y con muy ampliamente distribuido en toda la naturaleza prácticamente fácil de observar siempre que estemos un poquito atentos tenemos en vuelo a los sardos que lo que nos indica principalmente serán pequeños mamíferos como ratas pero si se fijan en sus manos en sus barras podrán comprobar que estas son pequeñas en proporción tamaño de su cuerpo este hecho os va a informar que por el tiempo de la evolución han ido perdiendo sus amigos de caja por otros por su rara energía y lo más importante muchísimos esfuerzos y es que nos encontramos ante uno de los verdaderos campeones de la paciencia en la naturaleza este saldo ratonero o ratonero común puede llegar a permanecer posado hasta 23 horas al día esperará cercano a las carreteras en algún puerto telefónico o en alguna señal aquí llamo a alguno que nosotros a un costo dos es que pase y atropelle a los sardos y a pie con estos vuelos tan traslantes pasará a alimentarse esta espía en diferentes tonos de pato si se fijan en nuestras dos hembras de bolsardo ratonero pero eso sí todos van a contar con un característico pavero blanco sobre su pecho comentarles también que con el gusardo ratonero como les decía estamos ante aves muy extendidas en toda la naturaleza esto es gracias al ser humano a los recursos que les hemos ido proporcionando pues bien con estos dos últimos vuelos del gusardo ratonero vamos a despedir a volum y a gandas por eso en el próximo aplauso el gusardo ratonero y rojo o gutio polisoma como les comento habitantes del continente sudamericano cuenta con estos vuelos juntos y rapazes los cuales nos siguen dando una pista de su principal fuente de alimentación que serán pequeños maseros pequeños hostiles y también pequeños y secos pero si si no se fijan en sus partes tan importantes de las aves rapaces sus manos verán igual con la parte de los europeos y sus ojos rojo que tienen sus manos pequeñas en proporción al tamaño de su cuerpo de nuevo nos informan que también hay otros hábitos de caza para ahorrar energías y esfuerzos al contrario hubiéramos podido pensar que la naturaleza de las aves rapaces únicamente se harán de su cuerpo de la agricultura de su alimento Jackson las flores son mejores energías y por eso ha realizado y pesado y bien si están en Indiana en nuestro gusardo tosirrojo podrán comprobar que se cuenta un grupo mágico bastante pardo y es que nos encontramos ante un pollito de tan solo dos añitos pero queremos continuar con este grupito de rapaces de bajo vuelo hasta aquí y hasta el centro del voladero acaban de ser la policía Mara y Donora nuestras dos aguilas o ratoneros de Javi habitantes también del continente sudamericano cuentan también con estos pueblos bajos y la gente sin embargo japoneses de ratoneros de la Javi cuentan con una marcadísima diferencia y esta diferencia de nuevo la podrán volver a observar que se fijan en el tamaño de sus manos a pesar de ser ratoneros los águilas de Javi jamás vendieron su salida y tocada nos compramos a ver los extraordinarios y las cantadoras o bien preparadas para ellos y si se fijan en la sala de Mara y de Sonora podemos comprobar que al contrario de las salidas de su carrera son más pequeñas anchas y terminadas entre otros esto es debido a esta gran cantidad de su carrera de los que se fijan y se fijan y también se fijan las patatas en las guerras de San Maris como les comentaba sus compañeros podrán comprobar que esta también son bastante largas esto es lo que les va a permitir poder corretear los últimos metros antes de ser la tasa y la cura antes de ser el estrés esto es debido a esta gran cola este gran timor este gran timor que los Jardis poseen muy bien comentarle también que con las aguilas de Jardis nos encontramos ante una excepción de la regla las aguilas de Jardis las, perdón las extrapaces suelen vivir en pareja pues pero en pareja con las aguilas de Jardis y con las aguilas de Jardis juntamos pueden avanzar en grupos de hasta 10 o 15 inscribidos esto les ha tardado y una gran inteligencia social la cual les va a permitir ser grandes caserías en el grupo pues bien con nuestros fuertes voluntarios pero y con nuestros últimos vuelos de semana vamos a despedir ahora a la regla de nuestra familia de la regla por que guarden el máximo de silencios porque hasta aquí hasta el centro del voladero acaban de dar mansión y cazador sumamente silenciosos es MENDEL nuestro dúo de ganas y comer con MENDEL lo que queremos contaros es la principal característica de esta tarde que son estos vuelos tan sumamente silenciosos difíciles y que todos poseen con el de tacto sedoso como de agrodón de otros de esas plumas están desplegados a través de los cuales pasa el viento para observarles estos vuelos naturalmente silenciosos Ya que estas sabres no quieren y pueden admitirse no ser el silencio, el propio refúzculo, pero no ser recibidos de sus empresas y por supuesto de sus posibles generadores. Y por ello mismo, la compra a la que nosotros llamamos Hada. En estos momentos de la exhibición queremos informar a todo nuestro público que si alguien quiere acceder al voladero, por el contrario, salir de él o cambiarse del lugar, ahora mismo es el momento. Muchísimas gracias. Bien comentarles que estamos ante el búho real, posiblemente el ave crepuscular más grande que nos vamos a poder encontrar. Habitantes del continente europeo, nos lo podemos encontrar también aquí mismo, en la península ibérica. Cuenta con un gran tamaño, puede llegar a tener hasta el metro ochenta de envernadura al arco. Sin embargo, a pesar de este gran tamaño, como les comento, los búhos reales continúan teniendo estos vuelos tan sumamente silenciosos y sigilosos. Pero sí, al contrario, lo que algunos de ustedes hubieran podido pensar en alguna ocasión, esta actúa a modo de su propia antena parabólica, la cual le va a permitir redirigir el silencio del sonido hacia sus oídos, siendo así capaces de poder calcular distancia, tamaño y recorrido de su posible presa. Y con estos vuelos tan sumamente silenciosos y sigilosos, pasarán a abalanzarse hasta ella, sin que esta su presa se haya percatado ni siquiera de su presencia. Esta gran antena parabólica le redirige el silencio del sonido hacia sus oídos para dotarles con estos vuelos tan sumamente silenciosos. Los búsquedos son los privilegiados para la observación de los poderes. Cada vida regula por timbre de nuestra cabeza, un gran extremo de la vida, el duitre y el de los hermanos, los primos hermanos del duitre, que acaban de ser a prisión en todos momentos, el ex-Oscar, el próximo avance, africano, cuenta con una gran y espectacular empedaladora, que hay por todos menos de mitad. ¡Madre! ¡Qué gracia, la trich, la mercadura, las cuales estas grandes aves, los buitres, se van a poder aprovechar también de esta sangre. Se aseguran haber visto a ejemplares de buitres de Ruppel a volar, volar a más de 12.000 metros de altura. Esto es la que haga, para la caja de la cinta. ¡Qué gracia! 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 ¡Qué gracia!